Hola, 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 muy pero que muy buenas tardes. Aquí nuevamente con una nueva aventura. Les cuento que hoy ha hecho, hoy llovió toda la mañana y han caído montones de hojas, mire, mire, mire todas las hojas que estoy yo tratando de recoger un poco. A ver si ustedes ven, mire, aquí voy recogiendo y lo que me va a tocar es dejar a la niña, dejarla por allí porque a ver si dejándola a ella quietica un ratico por acá puedo yo tratar de recoger un poco de hojas. Vamos a ver qué hojas puedo recoger. Y las gallinas, por supuesto, están con ganas de salir pero no vamos a poder sacarlas porque señoritas no van a poder salir porque tengo que tratar de recogerles un poquito todo este mire, es que todas estas hojas se habían ido allá para, mire, habían llegado hasta allá, mire, mire, las estoy recogiendo un poco tratando de recogerles un poco estas hojas mire por qué porque toca, así no miren eso a ver dónde las puedo dejar si las pudiera yo llevar hasta hasta allá, hasta el borde a ver es que son bastantes miren son bastantes hojas es hasta rico porque uno va haciendo ejercicios con los brazos es así de pronto si las logro poner en la orilla trato de traer otro poquito más mire mire mire, ahí ya cogí un poco y las llevé para allá vamos a ver si puedo traer otro poquito de acá, mire mire, ustedes se dan cuenta la cantidad de hojas mire es una cantidad, mire mire, mire, mire mire, ustedes pueden mirar que el viento mire y se la lleva mire mire, ahí voy ahí voy mostrándoles cómo recojo un poquito llevándolas para allá para la orilla un poquito para que se queden allá mire, ahí se quedan un poquito en la orilla a ver a ver qué pasa a ver cómo va y aquí aquí sí fue que cambiamos nos toca cambiamos el el gallinero la el acerrín de este gallinero grande entonces voy a llevar un poquito de esto yo creo que lo voy a botar allá al fondo ahí porque no sé para dónde más yo lo pueda llevar entonces le voy ayudando a mi esposo un poquito para poderlo quitar de ahí porque seguro, mire ustedes ven que ahí yo estoy recogiendo vean a ver que toca tirarlo allá poquito a ver pero como les cuento el día fue lluvia toda la mañana toda la mañanita fue lluvia toda la mañana entonces no habíamos podido salir ni la perrita nadie ninguno porque siempre fue dura la lluvia fue dura vamos a tirar el último ya y bueno dejar esto acá y voy a ver si puedo recoger más hojitas mire, mire, mire vean, vean vean ustedes mire, mire, mire como salen volando las hojas si las ven a ver si puedo llevar en cuando sea otro poquito para allá pues si me está funcionando dejarlas bien contra la pared vean mire si las dejo ahí contra la pared mire, no se mueven tanto, mire no se corren porque empiezan a correr por todo el patio mire vean, ahí ven ahí las ven sin esa ni bata de guayaba una planta de sabila que tengo ahí mire que melana eso mire les voy a mostrar al menos he podido recoger mire vean ahí las arrumé mire, un bulto y dos bultos y en la parte de atrás hay otro y allá en la esquina hay otro bulto pero mire, al menos porque esto estaba lleno llenísimo de de hojas súper lleno vamos a alzar esta tapa que el viento la hizo volar el viento voló esta tapa vean esta tapa la hizo volar el viento vamos mire vamos a caminar ahora sí bueno y va a empezar a hacer otra vez frío entonces el día de hoy de las gallinas ha sido más que todo dentro del gallinero porque hasta hace poco mira, hasta ahora está saliendo el sol sino que va a asentarse más el frío entonces no las voy a poder sacar toca dejarlas allá que sigan tomando agüita porque el frío va a ser mucho mayor el frío va a ser duro vamos a ver qué están haciendo los gallos vamos a ver qué hacen los gallos hola señoritos cómo están los gallitos a ver cómo están los señores ah qué ha pasado cómo están esos amores lindos y cómo está mi mechas precioso mi mechas adorado qué le pasa qué le pasa no señor qué le pasa a ver qué es lo que hace qué pasa qué pasa mi señor no, 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 no pero qué hermosura qué elegancia la de doña copetona mechas mi mechas amor mío mi mechas hermoso mi niño adorado mechas miren aquí está miren la motita cómo está linda y allá está mi copetona a mis amores bellos que son que es tanta hermosura ustedes una hermosura divina coman coman mis amores coman coman mis amores vamos a a saludar aquí a las gallinas porque están hola mis señoritas cómo están mis amores cómo que la no señora no van a salir hoy ahí tienen agüita mis amores qué pasó voy a revisarles el agua vamos porque veo que como que no tienen suficiente agua voy a llevarles el baldado de agua de esta veo que no tienen suficiente agua me toca llevarles agua porque tienen que estar tomando agüita y veo que vamos a ver vamos a ver mis señoras a ver mis señoras se me van para allá no señora van para allá vaya para allá vaya para allá vaya para allá vaya para allá ella es una de las que salta y se va es una de las que salta y se va me toca con cuidado porque se quieren salir a ver señoritas estoy aquí arreglándoles el mire si ve que les arreglaron acá mire ya todo esto está limpio mire esto está limpiecito vamos a ver vamos a quitarle aquí la tapa para ver el agua a ver que pasó porque veo que si hay agua pero hay una que no funciona no sé agua si hay pero entonces que pasaría con esta lo pronto es que está muy floja no sé qué pasaría con esta a ver qué pasó esta no no funciona pensé que era que no había agua las demás si funcionan pero esa no entonces me va a tocar dejarles esta agua aquí a ellas vamos a dejarles agua aquí esta agua aquí nenas mire ahí ahí está porque hay una que no quiere funcionar sé que pasaría con esa bueno niñas ahí les dejo ese baldado de agua para que tomen agua ah 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 para dónde creen que van ustedes para dónde para dónde va ella es la más avispada para dónde va para dónde va ella es esa ganarme a mí sobre todo esta esta gallina meraucana tiene una habilidad que ella se le escapa a uno por cualquier ladito por cualquier ladito y le escapa a uno sería que ya ella ya puso huevo vamos a mirar vamos a mirar si la gallina meraucana que pidió entrar acá ya puso huevo no no ha puesto huevo no es lógica que ella tiene que poner huevito tiene que poner huevito le estoy asegurando acá pero no no ha puesto qué pasó mis amores dónde están las niñas nuevas allá están las nuevecitas las gallinas miren miren cómo toman yo no sé por qué les gusta tomar agua ese balde es que les encanta voy a ver si les llevo el otro balde porque imagínense el balde rosado el balde rosado como es este que es más grande a ver allá dónde está la perrita vamos a ver vamos a caminar nena vamos a poner este balde ahí a ver qué pasa a ver ahí y voy a tratar de barrer mire 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 como las gallinas vienen y me picotean vean aquí es que yo tengo piedrita acá miren me picotean y me me sacan la la piedrita ¿sí ven? y a mí me toca también todas las tardes venir a a dejar esto arreglado imagínense viene una visita y esto esto fue de ayer porque es que no había podido yo salir por la lluvia mi esposo fue que esta mañana le dio la comida y le tocó salir súper obligado y darle la comida a las vacinas mire si ven si ven si ven si ven hasta donde llegan las hojas mire todas estas hojas llegan hasta acá mire todas esas hojas y mis plantas moraditas mire se han quemado por el por el frío es que es un frío tremendo se han quemado por el frío pero bueno esta esta escobita ha sido de gran ayuda para mí mucha ayuda vamos a ver si la gallina que se metió allá pues le toca quedarse allá porque mientras tanto mire ya va a subir una nueva por el huevito vea que lindas que están si las ven mire ya hay una nueva mire las todas acá no me den quejas no me den quejas ninguna lo mismo mi Héctor es que tú eres una maravilla eres una maravilla mi Héctor hermoso miren aquella es una de las gallinas que está súper súper gorda miremos vamos a mirar a ver si hay si han puesto algún huevito desde acá desde esta ventana les voy a mostrar como quedó el el gallinero mire mire que se les se le puso todo quedó nuevecito vean si van que se les puso nuevo acerrido yo quiero saber si el punto hay bueno han puesto más huevitos ya se les cambió y se les puso acerrido nuevecito se les puso acerrido nuevecito para ellas mucho acerrido nuevecito vamos a ver si yo puedo acá hacer una cosita hay que hacer un experimento estos si son los baldes de las de las gallinas ay Dios vean vamos a ver a ver si puedo mire a ver si puedo colocar esto acá para que la perra que la perra quiera a veces venirse allá a molestar bueno pero miren miren las hojas vean es que no son mentiras todas esas hojas todas todas las hojas que yo les he mostrado vienen de mire ya como está depelado de este árbol mire mire ya está quedando sin hojas hasta que queda el solo esqueleto pero resulta que el árbol es del vecino no mire pero todas las hojas caen aquí allá al vecino también le cae la mitad para allá y la mitad para acá pero igual a nosotros es el que nos toca arreglarlas y recogerlas vamos a ver a mi niña a mi niña que está aquí esas son labores que hay que hacer cosas que salen entonces le toca a uno estar limpiando y arreglando mire el sol ya salió pero igual está haciendo ya un frito ya está haciendo frito vamos a ver vamos a ver qué qué pasó acá vamos a ver qué pasó con esta silla como que en esta sillita una gallina nos dejó un regalito vamos a ver vamos a ver si la le quitamos el regalito ahí está que chile a ver a ver qué pasa bueno ahí quedó vamos a guardar esto porque imagínese venga nena vamos a guardar este balde acá porque ahí se les está con el viento salen volando también hasta la silla sale volando eso no hay no hay de otra las sillas salen volando vamos a a ponerla por acá a ver si no no vuela esta silla mire mire las sillas yo las pongo ahí y a veces el viento se las lleva es tanto el viento que se lleva se lleva las sillas yo creo que nos vamos a ir a despedir de nuestros animalitos para más tarde venir a echarles otra revisada bueno mis niñas mis amores lindos preciosos bueno quien se está picoteando allá no señora no señora ustedes están muy lindas muy hermosas si preciosas las señoritas lo mismo mi gallito Héctor cierto mi Héctor hermoso vamos a a despedirnos de los gallitos no se les olvide suscríbanse a nuestro canal dele me gusta active la campanita notificaciones compartanlo para que otras personas los puedan ver y les agradecemos a todos nuestros suscriptores gracias por la colaboración y también a los que no son suscriptores que ven nuestros videos muchas gracias muchas gracias por verlos ay que pasó mis niñas miren ya está la competoncita comiendo y estas bellezas es que son unas bellezas bueno ya les mostré más o menos lo que sale de cada día hoy fue recoger hojas revisar el agua bueno dejarles más agua miren el baldecito que les trae miren para que ustedes vean que ellas si van y toman agua de ese balde miren ahí están ahí está tomando un agua miren yo no sé por qué les gusta ese balde bueno yo creo que yo y ustedes deseo una feliz y bendecida tarde y nos vemos en una próxima aventura bye bye bendiciones y